Os he traído una serie de juegos de carreras, de coches, de motos, de tal... Pero esta vez vamos a ir con carreras también, pero algo diferente. Aquí tengo el TurboFly HD. En esta vez son carreras intergalácticas de naves. Vamos a bajarle un poco el sonido para que podáis escucharme. Bien, aquí tenemos el modo campaña, donde iremos desbloqueando una serie de niveles y una carrera rápida. Os vamos a enseñar primero el nivel para que veáis cómo va. En este juego gira la pantalla. Voy a intentar hacerlo de tal forma que no salga mucho de la cámara. No sé si lo voy a conseguir, pero veremos. Aquí tenemos, vale, de momento las dos naves que he desbloqueado y estas se desbloquean más adelante conforme vayamos jugando. ¿Vale? Cada una, pues bueno, una mejor que la otra y todo ese rollo. ¿Vale? De gráficos la cosa está muy bien. Y está bastante bien. Hay que intentar coger los potenciómetros y los potenciadores. ¿Vale? Así ganaremos la carrera. Bien, a ver si puedo coger alguno y os enseño sobre todo lo interesante del juego. ¿Vale? ¿Veis? Vamos consiguiendo una serie de objetos que lo tenemos aquí. Que por ejemplo es para acelerar más. ¿Vale? Al más estilo crafting racing o Mario. Es este juego. Es en esa... En esa tónica. ¿Vale? Ya os digo que no puedo girar todo lo que me gustaría. Mira, misis, vamos a dispararlo. ¿Vale? Y los hemos llevado por medio de una vez. No puedo girar esto todo lo que me gustaría simplemente por no salirme. Pero bueno, para enseñaros sobre el Gameplay me vale. Tampoco me hace falta quedar el primero para enseñaros cómo es el juego. Ya os digo que este es... Sí, hombre, los juegos estos de gira la pantalla son un poquillo... Como son, ¿no? Pero vamos, este la verdad es que, oye, te vicia un poquillo. ¿Vale? Y yo qué sé, para variar, que encontremos naves espaciales, pues no está tan mal. ¿Vale? Que pesan coches, motos... Pues, pues, por una vez... No está tan mal. ¿Vale? Vamos a ver. Mira, ahí tenemos al primero. Y tenemos dos misiles. Lo que pasa es que los misiles no son demasiado teledirigidos, ¿no? Los dispara un poco donde les da la gana y bueno. ¡Hala! Le he dado yo hasta el impulso. Venga, va. Que lomo. A ver, espero no estar saliéndome mucho del ángulo. Que me fue delanche de la carrera. Y la cosa es que ya me he adelantado. Vale, estoy el tercero. No sé cómo había visto yo que estaba el primero ya. Bueno, no pasa nada. Dios mío, que lo que os interesa es que veáis esto. ¿Vale? Y veis cómo va. Luego ya en casa podéis controlarlo esto, vamos. Ya os digo que está bastante bien. Y luego vamos desbloqueando nuevas pantallas. Que, vamos, yo me he llegado a una que, guau, bastante complicada. Al estilo, el mundo especial ese del Mario, que nos caigan por todas partes, pues igual. Evidentemente, son naves, pues es ya en el espacio. Vale, me he llegado primero. Una auténtica chapuza. Vale. Bien, lo que os comentaba de esta misión. Esta misión ya os digo que no es precisamente... No es precisamente la mejor misión. Pero desde luego... A ver... Ay, perdona, pero la cámara ya te digo que para que no se mueva la tengo que poner a veces... Bueno, vamos allá. Esta pantalla ya os digo que es un caos. Esta no la hemos desbloqueado todavía. Vamos a darle a esta. Vale. Ya vamos. Ya os digo que esta misión me caigo en nada. Y tengo que intentar... Ah. Que es un auténtico caos. Ahora, es una locura. En el momento que le pillemos el truco, desde luego... Mola. Lo que pasa es que... Buah. Os digo que esto, si nos salimos... Ah. Aquí de verdad que sufrimos para no caernos... Ah, no. Me la intento... Es cuando intento mirar en la cámara, para ver si estoy centrado... Ya me he ido. Ese es el problema de grabar con la cámara esto. Ah, la madre para... Ah, está bien ese daño. Bueno, en esta pantalla ya os digo que es un poco la que me he quedado. Vale. No ha avanzado mucho. Se le cogerá el tranquillito, pero... Pero de momento... Ahí estoy. Tentando no caerme en cada curva. Nada. Me he caído. Ah, yo creo que esta opinión... Va a tener más dislikes. Pues que vamos, no se ve nada. Claro. Desde que yo no estoy muy allá y que esto se está moviendo por dos partes. Pero bueno, que se hace con la mejor intención y que por lo menos... Para que veáis lo que es el juego, me vale. ¿Vale? Este es uno... Un juego que también está entre los más descargados. Aunque ahora mismo ignoro si es gratuito o de pago. Creo que era de pago, ¿vale? Pero costaba poco, si no recuerdo mal. Y la verdad es que merece la pena. ¿Vale? Si estáis buscando... Estos juegos cada vez son más famosos. ¿Vale? Donde nosotros ni aceleramos ni hacemos nada. Pero simplemente esquivamos. ¿Vale? Estos juegos cada vez los oye. No es que sean los mejores, pero mira. Vale, yo que sé, vale la pena por haberlo jugado. Vale, estos cada vez aparecen más en la tele y este rollo. Y oye, pues está bien. Vamos allá. A lo menos intentar acabar la carrera. Aunque intentar no ser el último al menos. No sé yo si eso será muy posible. Vale, ahora veremos otros modos que hay. Para variar un poco. Porque esto ya lo tenemos visto. Vamos a darle caña. Bueno, ya está muy ojo esto hoy. Ya es. ¿Vale? Vale, he perdido. Bien, vamos a ver la carrera rápida. Quiero enseñaros... Bueno, el normal, el pulso ir es básicamente lo que hemos visto. El endurance, ese es el mod endurance, como se diga. Vale, aquí lo que tenemos que hacer es intentar no chocarnos con nada. Tenemos aquí una barra. Vaya arriba la tenemos de vida. Vale, lo que tenemos que hacer es intentar acabar la carrera sin chocarnos. Porque en el momento que nos choquemos, empezará a descender. Se irá recuperando, pero muy poco a poco. Así que un golpe fuerte nos hará perder. Así que es eso. Aquí no... Aunque estoy cogiendo todos los aceleradores, tampoco es tan importante. ¿Ven? Me he estrellado y ya está. Ya ha bajado eso. Si estamos el tiempo... Intento no fijar para centrarme, pero... Vamos a darle a otro. Vale, a la segunda. Va divertido. Esto es un poquito ya más cerradita. A ver, si... Con este... Con este modo... Si jugáis en el del espacio, desde luego no... Os chocaréis. Pero si os salís... Perderéis directamente. Pero bueno, es otra... Nada más a ver cuánto aguantamos. A ver, está bien que cambien ese tipo de modos, ¿no? Porque, oye... Cualquier cambio se agradece, aunque siga siendo la misma carrera. Pero, oye... Está bastante bien. Aquí... No sé cuánto tiempo tenemos que aguantar. No sé si es simplemente dar una vuelta o un poco más. Pero no acaba siendo mucho tiempo. Vale. A ver... Esta pantalla parece más facilica. Tiene más curva y parece que sea más cerrado. Pero aún así, no sé. Estamos aguantando más. A lo mejor hay que aguantar un minuto, no sé. Ahora lo veremos. A ver, que nos queda. ¡Hala! Ya nos estamos poniendo aquí nerviosos. Un minuto no era. Bueno. Estamos dando bandazos. No sé yo, no le veo yo a esto mucho futuro. Voy cada vez más rápido. O al menos a mí me lo parece. Venga. Vamos allá. Hemos resistido bastante. No sé a cuánto habrá que aguantar. Llevamos un minuto y medio resistiendo. A lo mejor simplemente resistir. Resistimos y... Es que en el modo... Lo que es el modo campaña. Juegas en este tipo de... De juegos. De modos. Pero no es resistir. Es... Bueno, sí que resistes. Pero tienes que resistir un tiempo. Aquí... Yo creo que te dejan infinitamente. Y lo que aguantes. Tiene pinta de ser eso. Vamos a intentar aguantar hasta los dos. Y si no, pues otra cosa. Tampoco es... Vale. Vale. Pues nada. Este es el juego. ¿Vale? Perdonad un poco el caos que ha sido. El enfoque y demás. Pero era la única forma de que os lo pudiera enseñar de una forma medio lógica. ¿Vale? Ya sabéis. Turbofly HD. Y os digo que es un juego desenfrenado. Donde tenéis que tener unos reflejos increíbles. Al final los hacéis a él. Pero... Cuesta. ¿Vale? Un saludo. Gracias por verme. Y bueno. Si queréis ver más Gameplay. En mi canal YouTube Android Salvaje. Tenéis más. O en mi blog. AndroidSalvaje.com ¿Vale? Si os ha gustado dadme un like o hacedme un comentario. Intentad no ser malos por el control. ¿Vale? Muchas gracias. Y hasta otra.